Hoy viernes en Showbiz, la pareja de Gaby Espino y Giancarlos Canela grita su amor y las buenas nuevas a los cuatro vientos. Bueno, y una pareja de telenovela, bellos, carismáticos, muy talentosos y queridos por su público. Quienes han tenido que vivir en los últimos años los rumores y la intriga de más de uno, que se preguntaron si entre ellos había más que una amistad. Bueno, pues ellos han decidido aclararlo todo, señores, y hacerlos ellos mismos, sin necesidad de un tuit, una entrevista a algún medio o una entrevista televisada. Hablo de Gaby Espino y Giancarlos Canela, quien, bueno, han puesto punto final a todos los rumores, confirmando que entre ellos sí hay una relación amorosa. Además, la noticia llega acompañada de otra muy buena nueva. Pero mejor, escuchemos a la misma Gaby ayer en su TweetCamp, donde la verdad es que rompieron con los récords de seguidores que querían escuchar las noticias. Vamos a ver. Yo creo que la respuesta es sí, sí. ¡Sí! Sí, estamos embarazados y la familia ya ha crecido por uno. Así que hay uno más en este equipo maravilloso que tenemos. Y yo sé que lo van a amar. Yo sé que van a amar ese bebé. Sí, para nosotros es así como lo más emocionante, el regalo más maravilloso que nos puede dar la vida y qué rico poderlo compartir con ustedes, que nos han dado siempre su apoyo y su cariño. Es algo muy importante para nosotros. ¡Wow! Lo que se ve no se pregunta. Alegría y más enamorados que nunca. Por fin me han dicho y se nota que ambos ya tenían necesidad también de eso. Pero bueno, nos acompaña quién mejor que el publicista de ambos actores, en el caso de Giancarlo Cantante también, Osvaldo Pisfil. Bienvenido tú también. La verdad es que en las redes sociales todo el mundo ya que tengo entendido que las redes estuvieron tan ocupadas que tuvo que empezar más tarde con el tráfico de seguidores. Así es, Mariela. ¿Cómo estás? Yo creo que estaban viendo también la entrevista tuya con Carla a las nueve. Por eso empezó a las diez y algo el TweetCamp. Pero sí, en realidad hubo mucha congestión. Se cayeron en un momento las redes porque tuvimos casi diez mil usuarios en línea viendo el TweetCamp de Gaby. Que además no solamente eran fans, también habían diversos medios de comunicación que estaban esperando un poco la noticia de esto que querían anunciar Gaby y Giancarlo. Y bueno, muy feliz de poder comentarte y confirmarte esta noticia que de verdad personalmente me llena mucho de alegría porque además de trabajar con ellos son dos personas a las que quiero mucho y admiro mucho y los respeto también mucho. Lo que ellos quisieron en este TweetCamp es además de anunciar lo del embarazo que era un rumor que venía corriendo ya, es contar un poco sobre la historia de amor que hubo entre ellos. Porque diversos medios especuló mucho sobre este tema. Hubieron cosas que no eran ciertas. Ellos decidieron realmente contar su verdad de lo que ocurrió, reconfirmar que están viviendo juntos desde hace varios meses porque esa es una historia que es así, no es que es un embarazo. Lo que pasa es que la gente no sabe todo lo que hay detrás y este tiempo que ellos tuvieron de realmente esperar a que esta relación madure, se concrete y finalice en una bendición tan grande como es tener un niño. La verdad es que lo has dicho todo, Valde. Y pues nosotros estamos felices, se lo merecen ambos. Nosotros tuvimos la exclusiva de conversar con Gaby Espino hace algunos meses donde, bueno, una de sus confesiones más recordadas fue que él siempre va a ser importante en su vida. Obviamente ya sabemos que es el gran amor de la vida de Gaby Espino. Y bueno, el verlos ahí tan contentos a ambos, tan complementados, nos hace muy felices. Te quiero felicitar a ti como publicista. El hecho de mantener esta noticia, este romance y todo lo que han vivido ambos, pues de alguna manera, de manera privada para ellos, es un reto que pudiste como publicista lograr y yo te felicito. Osvaldo, ¿por qué lo dicen de esta manera? ¿Por qué no una entrevista a una revista, a un programa de televisión, sino ellos mismos, con un TweetCam a todos sus seguidores? Por respeto, Mariela, precisamente a sus fans. Ellos tienen un amor tan grande realmente a sus seguidores que lo hicieron por respeto a ellos. Porque además también había un rumor de que ellos habían vendido la exclusiva de esto a una revista y eso es falso completamente. Nunca se ha vendido. Sí hubieron, como publicista te lo digo, muchas propuestas, incluyendo económicas, de revistas, programas de televisión que quieren tenerlos y que quieren fotos. Pero ellos rechazaron todo este tipo de cosas porque precisamente querían, así como tuvieron la valentía de ocultar el romance en el tiempo que lo ocultaron porque querían estar seguros, ahora también tener el valor de pararse los dos juntos frente a sus fans y decirles, sí, estamos enamorados, vamos a tener un bebé, tenemos una relación, vivimos juntos. Y yo creo que es válido, ¿no? Porque es una, además usando las redes sociales, que es algo que está tan de moda en estos momentos y además en tan solo media hora que duró este TweetCam, saber que 10 mil personas estuvieron conectadas es algo impresionante. Impresionante que hoy es noticia por todas partes, estamos muy contentos por ambos. Hacen una pareja hermosa y la verdad es que le deseamos lo mejor a Gaby en esta etapa que repite, y ella pues es madre de la bellísima Oriana, que vimos como Giancarlos también la quiere como una hija, y ahora pues Oriana pues tendrá un bebé que va a ser su hermano su hermano y pues que podrán celebrar toda su familia. Muchas gracias Osvaldo Pisfil, qué bueno que nos traigan noticias tan buenas como esta, sobre todo los viernes. Así es.